En Pescadería Clara encontrarás la más amplia gama de productos Tupperware en Soria. Porque apostamos por el medio ambiente, por tu salud y por tu bolsillo. En Pescadería Clara ahorrarás llevándote tu compra en tus envases Tupperware libres de bisfenol. Recuerda, Pescadería Clara, jefa de grupo Tupperware en Soria. Teléfono 650-918777. En Svelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí. Con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. Mmm, algo se está cocinando. ¡Qué bien huele! Mejor sabrá. En breve, en Soria. Bar Restaurante Duero. Muy buenas tardes y bienvenidos también a Soria TV, a estos programas que estamos haciendo especiales con motivo de la crisis del coronavirus y también para, pues, intentar en la manera que podemos trasladar lo que está aconteciendo en nuestra provincia. En este caso, nos vamos a trasladar hasta la zona del Moncayo. Nos vamos hasta Ágreda, donde nos está esperando también su alcalde, Jesús Manuel Alonso. Jesús Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias también por ofrecernos un poquito de rato en Soria TV, para que también tanto los agredeños que están en sus casas como los que están fuera y el resto de sorianos, pues, conozcamos un poquito más la situación que se está viviendo en la localidad agredeña. En la Villa de las Tres Culturas, de momento, ¿cómo está la situación? Bueno, pues, en este momento, dentro de la situación excepcional en la cual se encuentra todo el país, yo diría que prácticamente todo el mundo, pues, transcurre con normalidad. Creo que existe una asunción importante de responsabilidad por parte de los vecinos, todos somos conscientes que lo más importante para combatir este virus es quedarse en casa. En consecuencia, Agreda ha sido, como digo, cumplidora de este mensaje que se mandó por parte de las autoridades sanitarias. Nosotros, incluso antes de que las autoridades sanitarias decidiesen acordar medidas drásticas, ya tomamos medidas de carácter preventivo, que incluso se estaban aconsejando. Así, por ejemplo, el mismo sábado, habíamos ya, creo que el día 14, prohibido la celebración del mercadillo. Entendíamos que venían mercadores de tres comunes autónomas, que incluso eran tres comunes autónomas, que estaban profundamente afectadas por el COVID-19. Decidimos, como digo, pues, no poner en riesgo a nuestros vecinos ese sábado. Dado que se produjo una concentración muy importante en el mercadillo. Por otra parte, también ese mismo domingo, ese mismo sábado, perdón, también decidimos anular o suspender la celebración de algo tan importante para nosotros, como es la exaltación de la corneta del tambor y el bombo, que venían también, pues, distintas cofradías participantes de distintas comunes autónomas, como de La Rioja, de Navarra, de Aragón. Creíamos que era oportuno, pues, no someter a situaciones de riesgo a nuestros vecinos y, en consecuencia, también decidimos suspenderlo. Por lo tanto, hemos ido tocando una serie de medidas precautorias, que creo que en este momento la situación, dentro de esta excepcionalidad en el marco nacional, en el marco concreto de Agreda, podemos decir que es en el momento positiva, porque no se ha dado ninguna situación objetivamente de riesgo, por lo tanto, no ha habido ningún positivo confirmado. Yo, evidentemente, no tengo información sanitaria, porque es un dato absolutamente reservado, pero las informaciones que tengo, que se aproximan bastante a lo oficial, es que no hay ninguna persona que en este momento podamos considerar posible. En el caso de lo que decíamos, de esa suspensión de la exaltación, pues, también conocíamos la suspensión en toda Castilla de Aragón y en toda España de la Semana Santa. Queríamos conocer también, pues, qué supone este impacto también para un pueblo tan turístico como Agreda y con esos Felipe IV también, esa fiesta declarada de interés turístico regional, esa suspensión. Y también quería preguntarle si en esa cercanía también, en la que está la fiesta de la Virgen de los Milagros, se está planteando ya también la suspensión. Bueno, hoy, como te dije, fuimos tomando un conjunto de medidas precautorias para poner a nuestros vecinos en situación de riesgo. También tuvimos que adoptar la decisión tan dolorosa de acordar la suspensión de la Semana Santa. Bueno, esto realmente lo ha acordado el Gobierno, pero también algún acontecimiento brutal, trascendental, importantísimo que se produce en nuestra comunidad autónoma y creo que en el marco deportivo a nivel español, uno de los acontecimientos más importantes que se producen, como es el torneo de Valor Mano, que congregan a Agreda entre 400 y 500 participantes y, por supuesto, hace que se conciten aquí muchísimas familias, acompañantes, turistas que disfrutan de este torneo y, por supuesto, también de esta Semana Santa de interés turístico regional, especialmente el Viernes Santo, con la figura y la procesión de los Felipe IV. Evidentemente, yo creo que el mínimo rigor exige la suspensión de la celebración de la Semana Santa, pero yo pienso que, y estamos mañana lo he comentado con varios agentes sociales, que no sé hasta dónde vamos a tener la obligatoriedad, no sé si legal, pero cuando menos moral, de no exponer a los vecinos a situaciones de riesgo y, bueno, la verdad es que la celebración de la Virgen de los Milagros queda todavía lejos, estamos hablando de la segunda semana de junio, a partir del 9-10 de junio y queda, como digo, todavía más de dos meses, pero yo creo que, bueno, vamos a ver cómo nos aconsejan las autoridades sanitarias, pero creo que será difícil a esa fecha ya tener combatido este importante virus. Ojalá la situación se haya superado, pero bueno, yo creo que en este momento no se puede todavía anunciar una suspensión de la celebración de las fiestas de la Virgen de los Milagros, que hay que recordar que concentran en Ágreda a lo largo de los días que se cerrará la festividad, o la más de 10.000 personas que vienen también de muchas comunidades autónomas y que la previsión lógica sería que igual no se pudiese celebrar, pero yo creo que en este momento no podemos ser todavía contundentes y hacer una manifestación rotunda en este sentido, como vamos a dejar un poco la puerta abierta, aunque yo personalmente, y es mi opinión a título personal, no institucional, opino de la preservación. Lo más importante para todos, como es el bien jurídico vida, la salud debe de primar sobre cualquier otra actuación de carácter popular. Tiempo tendremos para poder seguir celebrando todas las actividades suspendidas o las actividades que a todos nos gustaría convocar, participar y disfrutar. Lo importante creo que es preservar la salud y, en consecuencia, no crear ninguna situación que suponga el mínimo exponente de peligro, de riesgo para nuestros vecinos. En consecuencia, en función de lo que nos autoricen y nos aconsejen especialmente las autoridades sanitarias, haremos lo que creemos que es más positivo para nuestros vecinos. Pero yo, en este momento, no sabemos qué podrá pasar mañana, pero sí que tengo un poco la satisfacción de que en Agreda no ha habido ningún contagio. Eso es fruto de que la gente ha tomado medidas, de que no ha estado en foco de contagio y, desde luego, desde el Ayuntamiento, no vamos a poner ningún elemento que pueda posibilitar o favorecer el que esto se produzca. Alcalde, imagino que también, pues como en todos los puntos de España, la situación en cuanto a las empresas en el caso de Agreda, pues también está siendo muy delicada. Imagino, pues también con numerosos ERTE, con cierres de empresas por parte de autónomos, de momento algunas echando el cierre temporal y otras, pues viendo también una situación que ya venía siendo delicada en algunos casos. En ese sentido, también estamos viendo que hay muchos ayuntamientos que tienen ya una cierta previsión de intentar apartar ciertas partidas económicas para reactivar una vez que termine esta crisis. ¿Es el caso de Agreda? Bueno, nosotros en este momento queremos, en principio, objetivar realmente la situación que se haya producido y, en el momento en que tengamos datos reales, ciertos, pues intentaremos dentro de nuestras posibilidades y nuestras competencias poder en marcha, pues aquel tipo de medidas que puedan ayudar a que la gente y las empresas, pues salgan lo antes posible a esta situación tan caólica que se va a producir en lo personal, pero también, evidentemente, en lo económico. Como digo, este momento, yo esta mañana he estado un poco por el polígono industrial, he visto un poco que la actividad, más o menos, muchas empresas siguen bien. Yo, afortunadamente, pienso que Agreda de sus municipios, que la crisis en impacto no va a tener una repercusión muy importante, si efectivamente la repercusión va a ser trascendental, brutalmente negativa, en lo que es el sector servicios, porque están evidentemente cerrados, muchos comercios que no son de alimentación, por supuesto, también están cerrados, ahí evidentemente se ha producido, como puede ser de otra manera, un daño objetivo, pero yo creo que en términos generales, bueno, también tiene un sector muy importante, como es la agrícola, como es el sector porcino, están, o no puede ser de otra manera, en pleno funcionamiento y un sector industrial que hasta la fecha no tiene una paralización masiva. Pero, en todo caso, el ayuntamiento siempre estará ahí para intentar coayuvar, ayudar a la gente y también a los autónomos, que tanto esfuerzo hace por sostenir, mantener la vida de nuestros pueblos y también, pues, por las empresas. Jesús Manuel Alonso, hablaba también del polígono y nos consta que hace apenas unos días también se llevaba un equipo de desinfección por parte de la Diputación. En el caso del ayuntamiento, no sé cómo se están llevando también todas las tareas de desinfección, si están solicitando también ayuda externa, como pueda ser Diputación, como están haciendo en otros municipios grandes con el Ejército, con la UME, y cómo se están llevando a cabo todas esas tareas. Bueno, nosotros, como te he dicho al principio, desde el momento inicial que teníamos conocimiento del riesgo de este virus, empezamos a tomar medidas precautorias. Y en el momento que ya tuvimos un conocimiento más real del asunto, empezamos a tomar también medidas preventivas, desinfectando, digamos, las zonas más visitadas y de más influencia socioeconómica, cuando menos que más se están visitando o se están visitando en estos momentos en nuestro municipio, como la Residencia, como el Centro de Salud, como los establecimientos apiertos al público, que están prestando los bienes y los servicios que en este momento demanda la ciudadanía. Nosotros entendemos que también tenemos que ser solidarios, y tenemos un planteamiento de las posibilidades técnicas, tanto materiales como humanas, que teníamos en este momento para abordar personalmente la desinfección. Y, bueno, lo estamos haciendo con los propios materiales del Ayuntamiento. También hemos solicitado la depilación, que en el momento que pueda se procede a la desinfección de todos los contenedores. Pero también, como digo, somos solidarios, tenemos medios, materiales y humanos, y lo estamos haciendo, como digo personalmente nosotros, también se planteó la posibilidad de sulfatar con sulfatadoras de tractores, pero, bueno, yo mismo tengo una, estuve a punto de ponerla en marcha. Pero la verdad es que la anchura que hacen estas máquinas es enorme y tiene una dificultad de movimiento importante. La vista de que el Ayuntamiento, con sus medios, hasta la fecha, pues estábamos dando una respuesta satisfactoria en materia de desinfección, bueno, pues decidimos seguir con nuestros medios. Y a partir de ahí, bueno, queremos saber cómo evoluciona las necesidades futuras, y en función de ahí, pues adoptaremos las medidas que sean oportunas. Se está haciendo también, quizás, por parte del Ayuntamiento, un pequeño esfuerzo también en esas zonas más complicadas, a lo mejor, como puedan ser las residencias. Sí, nosotros, cada dos días, visitamos también la residencia, la residencia de los Mirágonos, las nuestras de la Diputación de Soria, pero, como entiendo, nosotros estamos para cooperar con todas las administraciones públicas y, por supuesto, con las administraciones públicas más próximas. Desde el primer momento, sin pedir permiso a la Diputación, entendíamos que era una actuación necesaria, solidaria y oportuna, y, en consecuencia, el personal del Ayuntamiento también procedió a la desinfección de todas las inmigraciones, incluso del patio interior de la residencia Virgen de los Mirágonos, y, como digo, nosotros, por independencia del gasto que se genere, estamos para cooperar, para apoyar en la solución de problemas, porque creo que esta es una crisis y tenemos que olvidarnos de partidismos, de enfrentamientos políticos, y lo que hay que hacer es cooperar entre todos, poniendo a disposición de la sociedad todos los bienes, las materias que tengamos, para intentar, entre todos, codo a codo, salvar la situación. A nadie se le ocurriría, si hubiese un incendio de un vecino, mirar a ver quién sacaba más humos de agua. Creo que todo el mundo intentaría apagar el incendio lo más rápidamente posible, con independencia de lo que cada uno aporta. Es lo que nosotros hacemos, con esa filosofía trabajamos, y es lo que vamos a poner en marcha, como lo estamos haciendo en los últimos días. En lo personal, Jesús Manuel, ¿cómo se está llevando también el teletrabajo, tanto de alcaldía, del propio negocio, así como también del Senado? Bueno, pues la verdad que en la crisis también tiene cuestiones positivas. Yo creo que siempre que un país, un pueblo, una familia, una persona vive en una situación de crisis, esa crisis también sirve para demostrar la capacidad de reacción que tiene ese pueblo, o esa sociedad, o esa persona en concreto. Y en Cosa Lucía, creo que en las situaciones de crisis, evidentemente, a nadie le gusta que vengan, y una crisis menos como la que se ha producido. Pero yo creo que una vez que se ha producido y no lo podemos evitar, de esta crisis, tenemos que salir reforzados, porque creo que a partir de ahora tenemos que valorar otras cuestiones que antes nos parecían más superfluas, nos parecían más o menos interesantes, y creo que a partir de este momento vamos a valorar más la importancia que tiene mantener, fortalecer y potenciar algo tan importante como es el sistema público de salud y pues puede adotarle de todos los medios e infraestructuras necesarias para que haya un sistema de salud fuerte, porque hoy lo que estamos viendo por encima de la economía, del daño que se pueda generar al país, hay que decidir cerrar todo para preservar la salud de la gente y lo hacemos. Por lo tanto, lo más importante es la salud y en consecuencia habrá que poner en marcha todas esas conductas que tiendan a este fortalecimiento de este bien tan importante como es la sanidad. Dicho esto, la crisis también va a servir para poner en valor las nuevas tecnologías que estaban ahí. Nosotros en este mismo momento estamos haciendo una entrevista sin que vosotros os hayáis tenido que desplazar de Soria y yo sin que me haya tenido que desplazar de mi despacho. Por lo tanto, también va a poner en marcha la utilidad que tienen las nuevas tecnologías para simplificar y evitar desplazamientos absurdos. Yo personalmente se lo comentaba a mis distintos compañeros de ayuntamiento o de las legislaturas precedentes incluso que teníamos que ponía en necesidad o ponía en valor la necesidad de arbitrar un sistema de comunicación. Veía absurdo de que, por ejemplo, nos tuvimos que reunir todos los jueves que viniese, por ejemplo, a concejar el de Soria feliz a los Sosan Huesa y tuviese a venir el hombre del de Soria para una reunión agrada cuando podría haber tecnologías que no lo permitiese. Bueno, pues hoy estamos viendo que la crisis ha agudizado a puesto en marcha este tipo de tecnologías y por tanto nos permite también tener una reunión sin desplazamientos que eso supone pues evitar altos costes para las personas y para las infraestructuras especialmente de las administraciones públicas. Por lo tanto, nosotros en este momento lo estamos llevando bien precisamente a las 19.30 tengo una reunión que ya tuvimos otra el otro día a través de este medio con los compañeros de la corporación municipal para tratar los temas de actualidad para afrontar y decidir cómo se van a tomar las decisiones en el futuro y creo que estamos visualizando otras alternativas otras posibilidades para afrontar también el futuro con más eficacia y en consecuencia maximizando los recursos que tienen las administraciones. Sí es cierto que tenemos problemas importantes porque a consecuencia de la suspensión de la publicación de acuerdos en la plataforma de contratación en este momento al intervento de Ágreda pues la pillaron un momento crítico en un momento donde se iba a adjudicar o sacar el pliego de licitación del centro cívico de la planta superior donde también íbamos a sacar a licitación el Cierra de Fronteras otra instalación también de recreo y usted le da de reconocido prestigio íbamos a sacar también a licitación una finca que tiene que empezar a poner en cultivo como era la finca de la Vesta y que sin embargo no hemos podido hacerlo y esto sí que nos va a producir un importante y serio problema porque va a suponer un atraso de un mes de dos meses respecto de periodos de adjudicación que se tenía que haber producido en consecuencia la ley yo creo que en estos casos a través de videoconferencias a través de la publicidad que se podría seguir produciendo se podría seguir como digo todo el mundo tiene en este momento conocimiento por internet por tanto los procesos de publicación de acuerdos se podrían haber mantenido es una reivindicación que también lanzó al gobierno las administraciones públicas porque creo que están impidiendo el desarrollo de acuerdos por parte de los obtenidos que eran a suerte necesarios por el espacio temporal en el cual se tenía que producir con un ejemplo puntual si la finca de la Vesta hipotéticamente se hubiese separado de patata eso se tiene que hacer ahora porque es el momento que hay que hacerlo no se puede esperar a junio ni a mayo porque ya puede ser una época tardía para el desarrollo de este tipo de cultivos creo que eso sí que se tenía que haber resuelto y por tanto permitir a los obtenidos que los órganos colegiados que por otra parte sí lo pueden hacer se puedan reunir por videoconferencia adoptar acuerdos publicarlos que la publicidad pueda acceder a todo el mundo hoy a través de las nuevas tecnologías y sin embargo creo que este aspecto a través de la suspensión de todos los tratos de todos los procedimientos sí que nos va a causar un perjuicio entiendo que se tendría que haber resuelto y que si hipotéticamente se produjese una petición por parte de los ayuntamientos y de las estaciones afectadas pues tendría que patearse un poco la posibilidad de que este tipo de acuerdo salísima adelante por último queríamos conocer también alcalde cómo está siendo el ánimo de los vecinos estos días no sé si en Agreda también pues como pasa en tantos y tantos puntos de toda la geografía española también a las 8 de la tarde salen todos a aplaudir y si nos consta también que se están realizando ciertos concursos para intentar que desde los más pequeños a los mayores participen y llevarlo todo un poco más ameno Bueno pues la sociedad de Agreda es una sociedad que yo siempre lo he dicho siempre que voy por cualquier parte de nuestro país digo con orgullo el carácter solidario y cooperador que siempre tiene la gente de Agreda y en esta ocasión pues no ha sido una excepción siguen siendo también un modelo ejemplar de solidaridad de asunción de la responsabilidad que ha sido impuesta por las autoridades sanitarias de nuestro país mayoritariamente la gente se queda se queda en casa y no solamente se queden en casa sino que también intentan que la gente que estamos en las casas se nos discurra transcurra el tiempo de una forma más placentera son muchas las personas que intentan cooperar y participar por lo tanto si quizás no verás nombres me dejaré alguno y no quiero ser injusto son muchas las personas que bueno pues con sus instrumentos musicales con sus equipos musicales salen al patio a la ventana colocan también distintas actividades musicales con cursos de dibujo y demás por internet y eso evidentemente demuestra pues que la sociedad sagradeña es una sociedad activa es una sociedad comprometida y es una sociedad profundamente solidaria y también están contribuyendo en algo tan importante como es colaborar con la confección de material sanitario para evitar también fortalecer a un sector que ya lo anuncié recientemente en otro medio de comunicación nosotros si las fiestas de los milagros se llegasen a celebrar como no puede ser de otra manera nosotros este año vamos a homenajear al sector sanitario de nuestra villa porque el dato objetivo es que todos nosotros intentamos escapar proteger de este virus intentamos ni siquiera pasar cerca del centro de salud o cerca donde podamos interpretar que el virus puede estar cerca como puede ser por ejemplo un hospital y sin embargo estos miembros del sector sanitario de la provincia de Soria especialmente también de Ágreda pues día a día entran a trabajar con una gran fuerza con un gran orgullo con un gran objetivo que es salvar la vida de las personas en definitiva tan subida por nosotros cuando nosotros intentamos eludir y protegernos de este virus ellos con gran valentía con gran coraje entran a su puesto de trabajo a los centros sanitarios a los hospitales a las residencias a cuidar de nuestros ancianos a cuidar de los enfermos y por supuesto yo me rindo entre ellos te doy mi máximo reconocimiento mi máximo aplauso como alcalde y representante de esta villa porque como digo ellos dan subida por nosotros tuve la ocasión ayer de hablar con enfermeras de Castellón que también son de Ágreda se me echaban a llorar de la situación tan caótica que estaban viviendo que estaban sufriendo como veían morir a la gente como se exponían día a día al riesgo y por lo tanto yo quiero darles mi aplauso mi reconocimiento mi gratitud infinita por lo que están haciendo por nosotros como digo el pueblo de Ágreda no sé cuándo pero deberá dar un merecido justo homenaje a todas estas personas que luchan por lo que todos queremos tener vida y tener salud a costa de su propia vida la verdad que nos unimos también a ese reconocimiento como al de pues también todos los que están ayudando a los sanitarios incluido pues limpieza policía guardia civil bueno toda la gente que como siempre pues estamos recordando desde aquí que están en esa primera línea y que pues en Ágreda pues también están ahí luchando para mantener a todos los vecinos a sano a salvo y sanos alcalde también muchísimas gracias por el tiempo desear pues que también siga la situación como nos decía al principio sin ningún caso positivo y sobre todo pues intentar pues a ver si entre todos podemos luchar para que esto se solucione cuanto antes muchas gracias por el tiempo muchas gracias a vosotros y ánimo a toda la provincia de Soria